Sonríe a la vida cada día despertando con una sonrisa. Vive tu vida con humildad. Que la disciplina sea ese plus que necesites para llegar al éxito. Toda victoria tiene su proceso. Por eso la calma, la tranquilidad y la paciencia son virtudes de aquel que quiere en la vida triunfar. Dios te bendiga y te llene de salud en este día.